Música Pareciera que siempre necesitamos una razón para dividirnos. Ahora resulta que criticar a la selección mexicana era un error absoluto y que quienes lo hicimos no tenemos derecho a disfrutar el histórico triunfo. Música Hubo de todo en el camino, quienes fueron desmedidos y agresivos hasta con la persona de J.C. Osorio, quienes enfocamos la crítica en lo que veíamos en la cancha, quienes eran un poco más positivos y quienes defendían por intereses personales o simplemente por fanatismo lo, a veces, indefendible. Música Si hubo motivos para cuestionar y criticar, tanto así que jugadores ejemplares como Andrés Guardado fueron autocríticos en diversas ocasiones, aceptando errores y hasta siendo propositivos para mejorar. Para muestra un botón, el año pasado ante Alemania, Osorio decidió dejar en la banca a vela por esa priorización de la talla que él suele considerar, fue uno de los más duros cuestionamientos del proceso. Música Ayer puso a vela, y no es que Carlos ahora tenga más estatura que en 2017, y fue de lo mejor del equipo. Música Es decir, de forma implícita aceptó un error del año pasado. Javier, Chicharito, Hernández no aguantó la emoción al término del encuentro ante Alemania. Música Foto, Diagonales, tampoco es mentira que el equipo fracasó en Copa América, Copa Oro y un poco en la Confederaciones, digo un poco porque me parece que el cuarto lugar era lo previsible, ni que en casi 50 partidos mostró pocas veces formas convincentes. Pero sí, ayer el equipo verde mostró muchísimas virtudes y jugó su mejor partido del proceso. Fue valiente, aplicado, seguro de sí mismo, inteligente, peligroso al atacar, sensato al decidir, atento, disciplinado tácticamente, emocionalmente estable, generoso en esfuerzo y actitud, altamente concentrado y mostró una mentalidad ganadora. Música Los rendimientos individuales fueron altos de casi todos, teniendo además figuras resolutivas como Ochoa, Lozano, Herrera y Vela. Música Y esta vez sí tuvo esa pequeña dosis de fortuna que otras veces se fue al otro lado. Música Fue una mañana histórica y les digo gracias, muchas gracias, a Osorio, jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que la hicieron posible. Música El factor de lo inesperado le añadió un toque de heroísmo. El triunfo ante Alemania le pertenece a todos los mexicanos. Foto, marca, el triunfo es de los que componen el equipo en todas sus áreas, pero el disfrute nos pertenece a todos los mexicanos, sí, a todos. Música La crítica fundamentada sirve tanto como la incondicionalidad, las reflexiones ayudan tanto como el apoyo, hasta las críticas extremas, aunque no comparto los extremos, les aseguro que sirvieron para picar el orgullo. Música Música Quien no mejora después de que te hacen ver un error. Música Decir que todo estuvo bien en el camino es una mentira, decir que todo estuvo mal también lo es. Música Por eso este triunfo no es de los osoristas, los neutrales o para callar a los anti-osoristas. Es de los mexicanos, de un pueblo que día a día sufre y no se cansa de luchar, que tiene fe como ninguno, y que el domingo encontró en el fútbol una razón para abrazarse, para gritar hasta dejar la garganta y hasta para llorar, esta vez, de alegría. Música Nadie se apropie de la felicidad del mejor día del padre que ha tenido el país, porque si eres mexicano, critiques o no, tienes el derecho de sonreír esta semana y de soñar con lo antes impensable. Música P. Es un primer paso majestuoso, pero ojalá que sea solo el inicio de un sueño dorado, hoy, se vale soñar. Tony Valps, arroba Tony Vals Fox asterisco Las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News. Música